Hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas para convertir tu casa en una casa inteligente y además con muy poco dinero. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Continuando con esta serie en donde compro los artículos más económicos de Aliexpress, hoy les quiero enseñar cómo es que pueden convertir su casa en una casa inteligente y cómo pueden conseguir el precio más bajo posible. Pero sobre todo les quiero hablar sobre esta nueva chapa que acabo de comprar en esta tienda, que me costó únicamente $1,200 pesos y que además no solamente es una chapa inteligente sino que también es una cámara de seguridad o un videoportero. Aprovechando les quiero mostrar todos los artículos que he comprado en liquidación y les voy a mostrar en qué lugar pueden conseguirlos al precio más bajo posible. Así que quédense en este video para que aprendan cómo pueden convertir su casa en una casa inteligente. Y bien amigos, como les mencionaba en un inicio, hoy les quiero hablar sobre esta nueva chapa inteligente que tiene un precio de tan solo $1,200 pesos. Pero además les quiero mostrar todo lo que necesitan para domotizar su casa y cómo lo pueden conseguir al precio más bajo posible. Vamos a comenzar entonces con estos que son los asistentes inteligentes. Y del lado izquierdo tengo este que es el Google Nest y del lado derecho este que es el Amazon Echo. Estas son la versión estándar de cada uno de estos asistentes inteligentes, pero también tenemos las versiones minis como este que es el Echo Dot 5, o también tenemos la versión mini del Google Nest o del Google Home. Estos asistentes tienen la función de dar las órdenes a los dispositivos inteligentes que tenemos, como para por ejemplo abrir y cerrar una puerta, o para apagar y prender la luz. Pero esto no es 100% necesario ya que podemos hacer exactamente lo mismo con nuestro celular. Así que no necesitamos comprar un asistente inteligente, ya que podemos hacer cosas como estas. Alexa, apaga todas las luces. Alexa, prende todas las luces. Entonces como pueden ver, podemos hacer exactamente lo mismo con el teléfono, sin necesidad de gastar mil pesos en un asistente inteligente. Aunque obviamente estos tienen sus ventajas, como que cuentan con una bocina de muy buena calidad. Así que si ustedes también quieren una bocina inteligente, entonces sí valdría la pena que compraran cualquiera de estos dos dispositivos. Y hablando de precios, si ustedes tienen contemplado comprar un asistente inteligente, cualquiera de estos dos tiene un precio aproximado de 2.500 pesos. Aunque este yo lo conseguí por tan solo mil pesos en las ofertas del Amazon Prime Day, y este que es el Google Nest también lo conseguí a tan solo mil pesos. Este frecuentemente está bajando de precio en tiendas como Liverpool, Palacio de Hierro y entre otras, así que ustedes también lo pueden conseguir a este precio de tan solo mil pesos. También pueden comprar asistentes inteligentes minis como este para ahorrar muchísimo más dinero. Por ejemplo, este a mí me costó 400 pesos únicamente, pero es la versión que tiene reloj. Existe otra versión que no tiene pantalla y que es más económica, y esa me hubiera costado 300 pesos únicamente. Por ahora tiene un precio original de 1.500 pesos en la tienda de Amazon, y un precio con descuento de 1.250 pesos. Para obtener este precio de 400 pesos en el que yo la compré, lo único que tienen que hacer es comprar durante eventos de ofertas, como en el Buenfin, Hatsel, Amazon Prime Day y entre otros. Aquí van a poder aprovechar los descuentos que activan las páginas, y aplicarles cupones de descuento y combinarlos con bonificaciones bancarias. De esta manera van a poder conseguir el precio más bajo posible en cualquiera de estos u otros artículos que sean de su interés. Si ustedes aún no han visto mis videos tutoriales sobre cómo comprar en Amazon y aplicar estos cupones de descuento, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el primer comentario. Entonces, como primer paso tenemos las bocinas o asistentes inteligentes, que pueden conseguir con precios desde 300 pesos. Adicional a ello, lo podemos complementar con dispositivos multimedia como este, para poder controlar nuestra televisión y todo el contenido que vemos en ella. Por ejemplo, aquí tenemos este que es el Fire Stick TV, y tiene un precio de 500 pesos aproximadamente en esta que es la versión Lite, pero un precio de 1500 en la versión 4K. Aunque por ahora la van a poder conseguir a tan solo 650 pesos, ya que se encuentra en promoción en la página de Amazon, y también le pueden aplicar el cupón que les voy a dejar aquí en la pantalla para obtener ese precio. Este Fire Stick TV Lite a mí me costó únicamente 200 pesos, así que hasta el momento llevaríamos 500 pesos de inversión, 300 del asistente inteligente, y 200 pesos de este Fire TV. Existen otras opciones como este que tenemos aquí que es un Xiaomi Mi Box, que si bien no es un dispositivo que puede funcionar directamente con estos asistentes inteligentes, sí podemos trabajar con ellos a través de algunas aplicaciones que podemos modificar, ya que es un dispositivo Android. Entonces les recomiendo mucho este TV Box, que es el mejor que he probado, ya que con él puedo jugar inclusive a juegos del PlayStation 1 o de otras consolas. Este me costó 750 pesos únicamente, pero como les indico es el mejor TV Box que he probado y el que más les recomiendo. Entonces como segundo paso tenemos los TV Box para poder controlar el contenido multimedia de nuestra televisión con comandos de voz. Algo que es de suma importancia para domotizar su casa y no tener que comprar tantos dispositivos inteligentes son estos contactos o enchufes inteligentes que les van a servir para domotizar cualquier electrónico. Aquí podemos conectar un ventilador, por ejemplo, y convertirlo en un ventilador inteligente. De esta manera podríamos prenderlo y apagarlo únicamente con comandos de voz. También podríamos conectar una cafetera, por ejemplo, y ponerla a funcionar cuando nosotros le digamos a Alexa que nos haga un café. Podemos conectar algunas luces como una lámpara de mesa o también luces LED para la televisión. Y este multicontactos inteligente me costó únicamente 200 pesos en liquidación en la página de Office Depot. Aunque ustedes lo van a poder conseguir a tan solo 250 pesos con el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Entonces llevaríamos 250 pesos más. Y hasta el momento tendríamos 750 pesos para domotizar todo nuestro hogar. Otro dispositivo que les puedo recomendar mucho para domotizar su casa, pero sobre todo para tenerla segura, es una cámara de seguridad como esta que tienen un precio de tan solo 400 pesos. Si ustedes cuentan con un dispositivo Fire TV como este, pueden pedirle a Alexa que les reproduzca la cámara en cualquier dispositivo en el que lo tengan conectado o en su televisión. De esta manera ustedes pueden ver qué está sucediendo en la sala de su casa, por ejemplo, y no tienen que salir de su cuarto para saber qué es lo que está pasando. O también podrían saber qué es lo que está sucediendo afuera de su casa sin necesidad de que salgan de su habitación. Pero si ustedes se quieren ahorrar el dinero de una cámara de exteriores, es aquí en donde entra esta nueva chapa inteligente que además también es una cámara de seguridad y un videoportero. Vamos a revisarla entonces para que vean todas sus características y todas las opciones de desbloqueo disponibles que tiene, como que por ejemplo la podamos abrir con nuestra huella digital. Y si tú quieres que tu casa sea totalmente inteligente, no te puede faltar una chapa como esta, que además es la más económica que conseguí en AliExpress. Vamos a verla para que vean de qué se trata. Vean nada más esta parte del cerrojo, que es la que va atorada entre la puerta y la pared. Esta es la que sirve para abrir y cerrar la puerta normalmente, pero estas cuatro son de seguridad, son las que se activan cuando nosotros ponemos ya. Entonces tenemos una placa bastante reforzada para aumentar la seguridad de nuestra entrada. Aquí lo que tenemos es una de las maneras de abrir nuestra chapa inteligente y son dos tarjetas con las que podemos abrir la puerta. Lo único que tenemos que hacer es poner la llave frente a nuestra chapa inteligente y con esto va a detectar que somos nosotros y se nos va a abrir la puerta sin necesidad de tener que cargar con llaves. Aquí tenemos este pequeño canal que es el que va en la pared para que atoren las placas de acero de nuestra puerta y de igual forma tenemos esta placa que es la que va atornillada también. Aquí tenemos todo lo necesario para hacer la instalación de esta chapa inteligente, como lo son tornillos, taquetes, tubos. Obviamente también tenemos la opción de abrirlo con llaves, pero vean, no es cualquier llave, es una llave de seguridad que va a ser muy difícil que una persona pueda clonar o que le pueda sacar copia. Este tipo de llaves no son iguales a las comunes y si se dan cuenta no tiene hoyos o no tienen cerdas, sino que está grabado el diseño sobre la misma llave. Entonces tenemos otra opción para abrir nuestra chapa inteligente que es cargar con las llaves como tradicionalmente lo haríamos o sería mucho más cómodo cargar con esta tarjeta para abrirla sin tener que estar metiendo la llave. Y vamos ahora con lo que es realmente interesante y es la propia chapa en siren. Vean nada más el tamaño de esta chapa, está demasiado grande. Pero la gran ventaja que tenemos es que no es únicamente una chapa, sino que también es una cámara de seguridad o una cámara videoportero. Entonces no solamente vamos a poder controlar quién entra en nuestra casa, sino también vigilarlo desde la cama. Con esta combinación nosotros vamos a poder saber quién es el que está tocando en nuestra puerta y le vamos a poder abrir por medio de Wi-Fi desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Así que si nosotros no estamos en casa, no se preocupen, no importa, ya que si se trata de algún familiar o alguna persona que sí necesita entrar a la casa, lo podemos hacer desde el celular, aunque nosotros no estamos presentes. Otra opción demasiado interesante de desbloqueo que tenemos en esta chapa es por medio de huella digital a través de este pequeño botón. Y ustedes pueden registrar tantas huellas digitales como deseen, para que cualquier persona que ustedes quieren que entre a su casa pueda hacerlo. De esta manera lo único que tendrían que hacer es abrir su puerta como normalmente lo harían y este botón va a registrar su huella digital y no van a tener que hacer ningún tipo de esfuerzo y tampoco van a tener que utilizar llaves, tarjetas y ningún tipo de dispositivo para abrir su puerta. De este lado tenemos la contraparte de esta chapa inteligente y es la que quedaría al interior de nuestra casa. En esta que es la contraparte tenemos este que sería el candado de seguridad y también tenemos este pero este es el candado para la tapa de las pilas. Obviamente esta chapa necesita trabajar con corriente así que la podemos utilizar con 8 pilas de doblea. Esto podría parecer una desventaja porque no es recargable pero la mayoría de chapas inteligentes son de esta forma. Y por último esta placa que va a servir para unir estas dos partes de la chapa inteligente. Bien amigos, como no vamos a poder hacer la instalación en una puerta porque no tengo ninguna puerta disponible entonces vamos a hacerla en este pequeño pedazo de unicel para utilizarlo como si fuera una puerta. Entonces vamos a hacer la instalación aquí de esta chapa inteligente. Y aquí tenemos el instructivo en donde podemos ver que esta chapa puede funcionar con cualquiera de estas dos aplicaciones lo que significa que también va a ser compatible con Google Home y con Alexa. En la parte de abajo tenemos las cinco opciones de desbloqueo disponibles que es tarjeta, código, llave, aplicación y huella digital. Vamos a revisar cómo es que se instala entonces para que ustedes puedan ver cómo es que funciona esta chapa inteligente. El primer paso desde luego sería hacer estas ranuras en la pared y en la puerta. El siguiente paso entonces es introducir este que se le raje en la ranura que ya hicimos en la puerta. Y después tenemos que instalar todas estas piezas en la parte interna de la chapa inteligente. Por último esta varilla cuadrada que va a unir a las dos partes de la puerta. Después tenemos que colocarlo en nuestra puerta en las ranuras que ya hicimos previamente. El siguiente paso entonces es instalar la parte interior de la puerta que es esta pieza que tenemos aquí. El siguiente paso sería entonces poner la parte exterior de la chapa dentro de esta pieza de los cerrajes y la vamos a unir o atorar con esta placa de metal. Y después vamos a poner la parte interior pero obviamente necesitamos primero hacer las conexiones pertinentes para que pueda funcionar. Vamos a finalizar poniéndole estos pequeños tornillos para que quede bien fija y ya no puedan retirarla. Como se dan cuenta en la parte de la cerrajería ya tenemos instalada esta puerta y podemos ponerle seguro podemos quitárselo y aún le podemos poner un seguro adicional. Entonces tenemos tres candados de seguridad que es la chapa normal con la que abre y cierra la puerta tenemos estos que son cerrojos de seguridad y tenemos este que es un candado extra y lo único que resta es ponerle baterías para poder configurarla y comenzar a utilizarla. Y una vez que ya le pusimos las baterías lo primero que tenemos que hacer es ponerle el botón de reseteo durante 5 segundos hasta que escuchemos una voz satánica. Vamos a tratar de seguir los pasos que vienen aquí en el instructivo y nos indica que apretemos estos dos botones al mismo tiempo. Ahora tenemos que ingresar un password o nuestra huella digital. Ahora tenemos que ingresar un password y confirmar y ahora vamos a conectarla a internet o con la aplicación TuyaSmart. Lo único que tenemos que hacer es entrar al modo de configuración de red y una vez que estemos dentro nos va a detectar automáticamente que tenemos una chapa inteligente. Darle clic en añadir y obviamente ingresar la contraseña de nuestro modem de Wi-Fi. Damos clic en siguiente y esperamos a que se conecte automáticamente. Y después de esperar un momento lo único que resta es darle finalizar y como se dan cuenta ya tenemos sincronizada nuestra chapa inteligente. Y una vez que ya agregamos la chapa inteligente a nuestra aplicación nos arroja esta interfaz en donde podemos monitorear ciertas cosas como por ejemplo la carga de la batería. También podemos crear contraseñas temporales que sean de uso ilimitado de un solo uso o con límite de tiempo. De esta manera podemos crear contraseñas a personas que no les hayamos dado una tarjeta llave o que no tengan registrado su guilla digital o su código de seguridad. Algo importante a mencionar es que a pesar de que yo les había dicho que esta cerradura inteligente trabajaba con baterías si vamos a poder recargarla si es que nosotros le agregamos pilas recargables ya que en la parte inferior tenemos esta pequeña conexión de puerto V8 con el que vamos a poder recargar estas baterías siempre y cuando sean recargables. Y así es como queda instalada esta chapa inteligente que se va a poder abrir a través de un código una huella digital una tarjeta unas llaves comandos de voz con la aplicación y con códigos temporales o con códigos de un solo uso. Vamos a hacer la prueba para que ustedes puedan ver cómo es que abre y cierra esta puerta. Por ejemplo aquí estamos intentando abrirla y como se dan cuenta no tenemos éxito pero si por el contrario nosotros agregamos nuestra huella digital entonces ya podemos desbloquear la puerta y ya podríamos entrar a nuestra casa. Podemos volver a ponerle el seguro hasta que se vuelva a bloquear y como pueden notar de nueva cuenta no podemos hacer absolutamente nada ya que está totalmente bloqueado. entonces vamos a acercar ahora a esta tarjeta y me parece que estas tarjetas se registran por separado y cada una tiene un chip distinto así que vamos a intentar con esta otra. Como pudieron notar entonces cada una de estas tarjetas funcionan como si fuera una llave independiente ya que tienen chips distintos. tenemos también la opción tradicional para poder abrirla con llave pero esta no es cualquier llave ya que tiene un ranurado especial y lo único que tenemos que hacer es ingresarla y girarla hacia el lado derecho y con esto vamos a poder desbloquear la puerta. Como se dan cuenta podemos abrirla y cerrarla tantas veces como queramos siempre y cuando la llave esté adentro. en esta posición no se puede retirar la llave así que de esta manera tú no te vas a olvidar de dejar las llaves adentro porque de otra forma tu chapa nunca va a cerrar. Entonces para que esta chapa pueda cerrar tienes que retirar la llave y solo así es como podría cerrar la puerta. También tenemos la opción de abrir la puerta con un código y después de ingresarlo vamos a poder abrir la puerta. Y bien amigos hasta aquí el video de hoy como siempre espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya sido de mucha utilidad. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar los enlaces de todos estos artículos para que los puedan comprar al precio más bajo posible. Pero mi recomendación es que se esperen al buen fin para que puedan aplicar descuentos, bonificaciones bancarias y cupones y así obtener un precio mucho más económico. Mientras tanto yo les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!